Bueno, y autoridades también allá en Querobá, Bisonora, salvaron la vida de una joven que le dio un ataque de epilepsia mientras se bañaba. Al momento fue encontrada por su hermana y rápidamente entre ella y su mamá reportaron el hecho al 911. Ahí acudieron paramédicos de Cruz Roja de aquel lugar, la trasladaron a un hospital para recibir atención médica, la reanimaron porque estaba a punto de ahogarse. El asunto es que después de que la estabilizan allá en Querobá, Bisonora, la trasladan a esta frontera en donde se está atendiendo médicamente y la consideran delicada de salud.